¿Temprinaste bien el partido? Sí, bien. La verdad que... Partido cortado, la verdad. Un poco exigente. Adentro se sintió medio medio, ¿viste? Se friccionó un poquito. Sí, no, friccionó. El árbitro lo hacía muy parado. La verdad, un desastre. Muchos amarillos. Un desastre, un desastre. Y a los seis que no eran también. Bueno, no importa eso. Olvidarte de eso. ¿Le sirven todos estos estornamientos? ¿Para ponerse a punto? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Partido como este, como el del miércoles. La verdad que nos sirve mucho para seguir afinando, ¿no? Y bueno, llegar lo mejor posible al once. ¿Este se parece más a la vea metropolitana que lo de primera, no? Sí, sí. La verdad que no sirve en cualquiera de los dos tipos de juego. Porque en la categoría te podés encontrar con cualquier cosa. ¿Con Nico Echerro cómo te está llevando bien? ¿Se está dividiendo mitad para cada uno? Sí, sí. La verdad que estamos cómodos. Nos sentimos bien juntos. Así que, así que, de la mejor manera. ¿Vin que Nico habla mucho? Sí, sí. Habla mucho Nico. La verdad que nos sirve que esté ahí de atrás con nosotros. Así que, bueno, nos tiene ordenado. Enrique. Bueno, te agradecemos. Muchas gracias. Vale.